¡Hola! Yo soy Maya y esto se llama She Looks Like. ¡Es un gran capítulo final! ¡Woohoo! Pero antes de comenzar, suscríbete en el canal de Mito haciendo click aquí, porque yo me voy un ratico, pero cuando vuelva quiero verlas otra vez. Y todavía más importante, suscríbete aquí en mi canal, Joey So Bueno, porque allí seguiré haciendo videos constantemente y payaseando para siempre. Aquí me voy a quedar hasta que te suscribas en los dos lados. Y también vota por mí en los Streaming Awards, que son este domingo y todavía podemos ganar. ¡Vota! El link está en la descripción. El primer. ¡Vota! ¡Que vote! ¡Ok! Hemos hablado de tus artistas favoritas. ¿Qué les queda bien? ¿Qué las hace únicas? ¿Y qué trucos se utilizan para estar siempre impecables? Pero esta vez hablaremos de ti. ¡Háblame de ti! ¡Cuéntame de tu vida! Antes de saber qué es lo que está de moda, qué es lo que todo el mundo lleva, lo más importante es saber qué te queda bien aquí. Y la única manera de lograr eso es identificando las características de tu cuerpo. Las celebridades lucen impecables, pero eso no es así gratuito, así como que... ¿Qué me pongo? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Suena maravilloso, pero no vivamos en un mundo de fantasías. No todo nos queda bien a todas. Cada cuerpo es un mundo y hay que tratarlo con respeto. Tipos de cuerpo. Triángulo. Caderas prominentes, cintura definida y busto pequeño. Triángulo invertido. Hombros y busto prominentes, cintura no definida y caderas rectas. Rectángulo. Busto y caderas equilibradas con cintura poco definida. Y reloj de arena. Busto y caderas equilibradas y voluptuosas con cintura definida. Ya que has identificado tu cuerpo, ahora hablemos de la ropa. En la ropa todo se trata de proporciones. Es por eso que debemos entender las proporciones de nuestro cuerpo para entender las proporciones que necesitamos destacar. Los tops. Los cuellos en B profundo son perfectos para los senos pequeños. Y si además eres bajita, estos son perfectos para ti. Puedes dar a ver tu torso un poco más estilizado y te sumarán en un poquito centímetros. Jennifer es fanática de estos escondas. Y es que también son ideales para equilibrar unas caderas prominentes con un busto pequeño. Los tops con volantes o detalles son ideales para sumar volumen a tu torso. Ideales para los cuerpos triangulares. Si tu cuerpo es triángulo invertido... ¡Por fin! ¡Por fin vas a hablar del triángulo invertido! Ajá. Si tu cuerpo es triángulo invertido... Como Angelina Jolie, mantén tus hombros y tus tops lo más simple a coser. Así evitamos sumarle mucho volumen a tu espalda. Si el contrario tu cuerpo es triangular como el de Kim Kardashian, las grandes mangas y los hombros llamativos son perfectos para enfatizar tu cintura. Y date vista. Equilibrar tu torso con tus caderas y lograr la silueta perfecta. Si tu cuerpo es reloj de arena, los straples son perfectos para seguir dándole énfasis a tu perfectamente definida cintura. Haciendo alarde de tu femenina silueta y logrando destacar tus hombros y tus brazos. Las faldas. Las faldas tipo campana definen tu cintura y tus cadenas. Y sin sumarle volumen a estas, son ideales para todos los tipos de cuerpo. Ya que enfatizan la figura de reloj de arena que todas deseamos. Las faldas tipo lápiz a la cintura son ideales para los cuerpos reloj de arena y triangular. No en vano, Kim Kardashian, Jennifer Lopez y Sofía Vergara son fanáticas de ellas. Las maxifaldas no son exclusivamente para las altas. Y si no que te lo diga Vanessa Hutchins. Si eres bajita, estas tizas podrían ayudarte a dar la ilusión de tener unas piernas más largas de las que realmente tienes. Para lograr este efecto, opta por las que son mucho más rectas y no tan voluminosas. La idea es que te alargue, no que parezca que llevas un telero loco de la muchacha y se lo está comiendo ese telero. Por supuesto, no está de más sumarle un tacóncito a una cosa. No es que tiene que ser un tacón de 20 centímetros, pero con uno de 4 o 5 centímetros, está bien. Las faldas con peplum son ideales para los cuerpos rectangulares y los de triángulo intercrito. Estas ayudarán a enfatizar tus suavecitas curvas. Y por contraste, ¡voilá! Aparecerás un telero. Los pantalones. Los pantalones de bota recta y campana son los aliados perfectos. Sobre todo si tu cuerpo es triangular o reloj de arena. No solo harán ver tus piernas más largas, sino que le aportarán mucha elegancia a tus curvas. Los pantalones skinny ayudan a maximizar nuestras curvitas. Son perfectos para los cuerpos rectangulares. ¡Sacale provecho a esas curvitas, muchacha! Los pantalones estampados ayudan a sumarle volumen a tus piernas. Si tu cuerpo es triángulo invertido, al usarlos ayudarás a equilibrar tus piernas con tus hombros. Los colores claros también sumarán volumen a tus piernas. Y los colores oscuros se los restarán. Ahora ya depende de ti qué colores quieres usar para lograr el efecto que quieres. Más piernona, menos piernona. Más piernona, menos piernona. Lo que tú quieras. Una cosa es lo que tu cuerpo necesita y otra lo que tu alma te pide. Trata de equilibrar lo que mejor le favorece a tu cuerpo con el estilo que a ti te gusta. Pero nunca te limites. La libertad en el estilo comienza cuando te conoces tan bien que nada ni nadie podrá afectar lo que quieras expresar. Y así termina la segunda temporada de She Looks Like. Pero no se preocupen. Con mis consentidos de Me Too estamos haciendo muchísimas cosas que van a poder ver en todos lados. En mi canal y aquí. Televisión. En todos lados. No. Además no se quedan solitas. A partir de la semana que viene comienza Gurús de Belleza. Con estas tres genias. Cris Ordaz, Gabi Tips y Marisol Gómez. Van a aprender un montón. No, 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 no. Suscríbete al canal de Mito haciendo clic aquí. Suscríbete también a mi canal. Yo estoy bueno haciendo clic acá para que veas muchos videitos como este. Y haz clic aquí para que veas las dos temporadas completas de She Looks Like. Vaya pelota. El Facebook de Mito está aquí para que les preguntes lo que quieras. Y el mío también. Y para que no me olviden y nunca duden de cuánto las amo, pues en este episodio estoy bastante regalón. Y por eso... Ha llegado la hora... De la última trivia. Las faldas tipo lápiz a la cintura son ideales para los cuerpos A. Reloj de arena y triangular. D. Rectangular y triangular. C. Tipo cuaderno y libreta. O D. Todas las anteriores. Para concursar, recuerda votar por mí como artista del año en los Streamy Awards. Solo tienes que hacer clic en el link que dice Vota por mí en la cajita de descripción. Y compartirlo en tu Twitter y tu Facebook. Las que voten tienen mucha más oportunidad de ganar. Sígueme otra vez de arromayocando, arroba yo visto bueno. Y el próximo... Ya no hay más She Looks Like, pero quizás la próxima temporada será por aquí. Por mí, tu like. Mua. Bye. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Sí, solamente trata de lanzarme en las manos, ¿eh? No en la cara ni en el back. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué me pongo? Esto es muy grande. Es muy grande, pero como que... Y además que te vas a poner un... Eso es lo gracioso. Eso es lo gracioso. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¡Chau! ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo?